Se cumple un año y casi tres meses de un hecho que consternó al municipio de Atlixco, la desaparición de un bebé de apenas un año y once meses, identificado como Christopher Monroy de León. Los hechos ocurrieron en la colonia Flores Magón. Es por ello que este equipo informativo se trasladó hasta este punto para platicar con los vecinos y saber si pudieran tener alguna pista que ayudara con el paradero de este pequeño. Además, es una oportunidad para recordarle a las autoridades que Christopher Monroy de León sigue sin ser localizado. La noche del 3 de junio de 2023, números de emergencia fueron alertados sobre la no localización de un pequeño en la calle 6 Oriente, por lo que al acudir al punto, los elementos se entrevistaron con la madre del menor, quien dijo lo vio por última vez en el patio, mientras ella estaba al interior del inmueble con dos personas más. En ese momento se desplegó un operativo de búsqueda, incluso por los canales de agua que corren en los alrededores, que de hecho estaban caudalosos por las recientes lluvias. A la llegada de medios de comunicación, vecinos dieron cuenta de que el niño vivía en condiciones no aptas, pues acusaron que la madre en repetidas ocasiones lo dejaba solo o lo tenía en la calle, mientras conseguía dinero, pues afirman tiene un problema de adicciones que la llevaron a olvidarse de su hijo. Yo vi que estaba la carriola allá de que al lado de las barras de nuestro vecino. Dije, no, me voy a meter en problema nomás por esta condenada carriola. Dije, no, hay que se quede. Después supimos que ahí había abandonado la carriola con el niño, que porque ya se había drogado mucho. ¿Y qué se le olvidó? El 8 de junio, el fiscal especializado en investigación de delitos de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares de Puebla, Alejandro García Badiola, informó Se han realizado diversos actos de investigación, entre los que destacan inspecciones, entrevistas, solicitudes de videograbaciones y análisis de las mismas, así como acciones de búsqueda con binomio canino y en coordinación con autoridades municipales y estatales. Del análisis de las videograbaciones disponibles, no se aprecia que el menor haya salido del domicilio, aunado a que en el patio del mismo hay un canal de agua que el día de los hechos estaba muy caudaloso debido a las recientes lluvias, por lo que existe la probabilidad de que haya caído al canal de agua y haya sido arrastrado por la corriente. El equipo de consulta se trasladó hasta la 6 Oriente en la colonia Flores Magón del municipio de Atlixco, donde de acuerdo a vecinos hay versiones que podrían descartar que Christopher Monroy de León haya caído a este arroyo conocido como Acequia, ya que argumentan que en algún momento una menor había solicitado apoyo previo para localizar a su hermanito. La niña ya había ido a ver a los vecinos de para allá abajo que le ayudaron a buscar al niño, que porque no aparecía, y que le iba a pegar a su mamá, que porque su mamá ya salió a meter al bar, y que el niño se le dejó y que ya no sabía dónde estaba el niño o la niña. Pues ya a ver los vecinos que no la encontraron, no la encontraron, pues ya le fueron a avisar al bar a la señora. Antes de que lloviera el niño ya no estaba, o sea que después llegamos a la conclusión entre las pláticas que escuchamos, que entonces quiere decir que la Acequia no se lo llevó, ya se había desaparecido el niño más antes. A más de un año de este hecho, no hay un solo rastro de su paradero. Pero actualmente, en su domicilio parece nada haber cambiado. Los vecinos comentan que la madre, a quien solo conocen como la Pato, trabaja en un bar cercano y casi no se deja ver. Además, comentan que en la esquina hay gente que a veces se reúne a consumir sustancias nocivas. E-Consulta buscó información actual sobre el caso con la Fiscalía General del Estado de Puebla. Sin embargo, la dependencia informó que la investigación sigue en proceso, por lo que no se pueden dar detalles. Lo cierto es que en caso de que Christopher hubiera sido arrastrado por la corriente, tampoco se ha encontrado el cuerpo que confirme su deceso. Tan solo este año, el portal de la FGE registra la desaparición de 1.175 personas en el Estado de Puebla. Con imágenes de Alberto Zapata y Rubén Aguilar, informó para Periódico y Consulta, Rocío Carvente.